Acto del 9 de julio del nivel inicial del Colegio Yapeyú. Así es, buenas tardes Roxana. En este momento estamos por recordar un año más de nuestra independencia y por supuesto que mejor que verlos actuar y participar a los chiquitos de todas las secciones de las salas de 5 años del Colegio Yapeyú. Ellos aprenden jugando y disfrazarse debe ser una de las cosas que más les gusta. Espectacularmente, les encanta y aparte por sobre todo la dramatización. Ahora, si Dios quiere, lo vamos a ver. Es impresionante cómo ellos relatan la historia y la viven. Es como que nosotros nos remontamos a esa época colonial porque así siempre trabajamos como un cuento en lo antiguo y lo actual también haciendo esas comparaciones. Pequeños artistas que disfrutan la familia. Totalmente y toda la familia comprometida. Siempre estamos trabajando el vínculo familia-colegio. Agradecemos la respuesta de los tutores y bueno, aparte de la dramatización, también vamos a tener los distintos bailes. Los chicos se han preparado muchísimo para este momento. ¿Qué balance se puede hacer de este primer periodo previo a las vacaciones? Así es, se nos vienen las vacaciones también. Excelente, realmente buen rendimiento de los niños. El compromiso de los papás, como ya he dicho. Y bueno, ahora 15 días de descanso y retomamos de vuelta con las actividades. Felices vacaciones para ustedes también. Igualmente y para todos. Gracias. Agradecimientos. 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 Gracias por ver el video.